¿Cómo es que se pasan factura los matachines de una dictadura? O bien los meten presos, o bien esperan la mejor hora para la venganza. Y en la venganza distintos recursos se utilizan, dentro de ellos la descalificación, de situarlos, desenfocarlos, malponerlos, hacerlos quedar en ridículos, bajarles la autoridad. Por eso desde la semana pasada, en momentos en que estamos en víspera de la reanudación de unas supuestas negociaciones para la paz, para las elecciones, etcétera, etcétera, he sostenido la tesis de que están a punto de entregar a un pez gordo. Y son varios los candidatos, pero he propuesto uno porque por los hechos y por las metidas de pata, uno tiene que sacar esa conclusión. Vamos a la fotografía. A ver, y esto va muy bien hilado. Esto va muy bien hilado. Por eso para esta parte del programa yo les diría, descubran quién ordenó esta traición. Eso sonó como, ¿verdad? ¿Verdad Google Voice? Sonó como si le pegó así. ¡Descubran quién ordenó esta traición! ¡Ah! ¡Sí, con fuerza! ¡Con fuerza! Lo primero que vamos a ver, amigas y amigos, es un video del programa de este señor. Y yo les voy a pedir que presten mucha atención a quienes se refieren a lo que lo pusieron a decir, porque la descalificación y el ridículo y la pérdida de autoridad es un recurso de los matachines. Esto forma parte de los laboratorios de inteligencia y contrainteligencia de las dictaduras contra sus propios alfiles. Algunos terminan muertos en algunos lados, yo no estoy diciendo en este caso. Otros enjuiciados, otros en Cuba han matado a generales y cosas por el estilo. Bueno, vamos a ver este video. Presten atención. Esto es una exigencia, reclamo a que nos devuelvan el avión y la tripulación. Lo importante es que sigue detenida. Es una violación de derechos humanos. A mí me repito lo que yo vengo diciendo, que una juez, que tiene razones políticas además, es una decisión política, de una justicia política, que el mismísimo gobierno argentino tiene responsabilidad. Hay un video que les traigo ahora mismo, de Daniel Ortega, expresándose en cuanto al tema del avión, del secuestro del avión en la tripulación en Argentina. Pero, llama la atención que una jueza, una jueza argentina, obedeciendo y acatando instrucciones de un tribunal en la Florida, mantenga, o sea, se haya arrodillado ante la orden de ese tribunal, una orden, como le digo, ilegal, bajo todo tipo, bajo todo punto de vista, a seguir manteniendo retenido el avión. Probablemente quieran llevárselo para la Florida, ¿no? Eso sí sería... Sí, eso sí sería. Miren ustedes que habló de una juez, que habló de un tribunal de Florida, y además dice, como les vengo diciendo, bueno, me lo agradecerás. Vamos a sacar del ridículo y de la metida de pata y de la pérdida de moral y autoridad en la que le tienen, alguien le tiene. Ustedes descubran quién ordenó esta traición, ¿no? Y vamos a colocar primero esto. Venga, no es la juez. A ver. Es el juez Federico Villena. Oye. Si hay una mujer metida en esto, tú que, como dices, lo que les vengo diciendo, ya que te dejo claro que no es una juez, que tú dices una juez por motivaciones políticas. No, no, no. Es el juez Federico Villena. Por cierto, me gustaría que leyeras algo sobre el juez Federico Villena, porque en un momento, un caso de Federico Villena fue el que, dicen, golpeó más duro a Macri. No a Kirchner, a Macri. Por si es que va a decir que Federico Villena es contra Kirchner y la revolución. Pero es el juez Federico Villena. Si hubo una mujer metida en esto, a ver, tontín, brutín, adelante, por favor. Lo de tontín y brutín es con ninguno de ustedes, muchachos. No, no. Es la fiscal. La fiscal Cecilia Incardona. Ah, Simón. La fiscal Cecilia Incardona. Con con y todo. Para que lo vaya conociendo. Y luego, a ver, dijiste que el colmo sería que por orden de un tribunal de Florida se lo llevaran a Florida el avión. Ay, Dios mío. Venga. Venga la próxima. Argentina incauta el avión de carga. Un juzgado del distrito de Colombia considera que el Boeing 747 de Entrasur, que lleva dos meses inmovilizados, violó leyes estadounidenses de control de exportaciones. Juzgado de Colombia, Bolsiclón. No de Florida, Google Boy. Viste que eso es lo que se llama una triple metida de pata. Tres en uno, en Venezuela llamamos a un licuado de zanahoria, jugo de naranja y remolacha. Pero eso es muy sabroso. Lo que te han hecho a ti, lo que te están haciendo, es golpeando a la autoridad. Date cuenta. Lo de Bolsiclón es una manera, digamos, casi que cariñosa de referirse a alguien que es lo que está metiendo la pata. Pero, por cierto, cuando digo quién ordenó esa traición, voy a colocar finalmente en este extracto un video de Nicolás Maduro dejando claro que él anda tan más loco, más loco que una cabra igual que tú. Adelante. Yo conozco Miami. He estado con Silvia en Miami también. Hemos estado en la calle 8. Hemos bailado salsa y casino en la calle 8 de Miami. Yo casi que soy mayamero, pues. Y yo que conozco Miami. Miami es una sola calle que va para allá y que va para acá. Y unos edificios más o menos bien pintaditos. La Guaira es una súper ciudad. Por eso yo lo dije. Y lo saqué por las redes. No sé si lo viste. La Guaira le da tres patadas a Miami en belleza, en extensión, en servicio, en diversión, en todo. Muy bien, muy bien. Lo que le falta decir es que estuvo en los viernes de la pequeña Habana en la calle 8 con sabor venezolano que hace BTV. ¡No! Lo que le faltó decir al tipo, ¿no? Pero bueno, en eso de que Miami es una calle de allá para acá, queda claro que él está más perdido que una cabra, también más perdido que el hijo del Inver y que está diciendo mentiras. él no es el que ordenó la traición. Tú sabes quién ordenó la traición. Por cierto, nadie nos va a poner a nosotros en la situación de decir que la Guaira no es hermosa. El país más hermoso del mundo se llama Venezuela. Todos sus estados, todos sus poblados, el más golpeado y por eso duele tanto. Bueno, amigas y amigos, ya descubrieron, no fue maduro. ¿Quién ordenó la traición? Descubran quién ordenó esta traición. Al regreso vamos a ir a la Argentina, pero ya no por el avión, por otro asunto más. Ya venimos con más. Pero, ¡epa! Gran Pollo, Gran Pollo, Gran Pollo, Gran Pollo. A ver, sí, ya tienen rato de haber abierto las puertas. A las 8 de la mañana abrieron las puertas en Gran Pollo y Gran Pollo les está esperando con el desayunito criollo espectacular, no solamente de sus sándwiches de pollo y de pernil con su tomate y su alfalfa, únicos, únicos y la salsita para chuparse los dedos. Además, arepitas con nata, cochino frito, cachapa con queso, queso a la plancha y si ustedes no conocen Gran Pollo, pues yo los invito a conocer Gran Pollo. Sí, señores, un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano. Allá me vi con Yandri, ajá, en Gran Pollo. Ofrecen el pollo en brasa más delicioso. Estaba rico, ¿verdad, Yandri? Estaba bueno. Chicharroncito con pollo, chicharroncito de pollo, más bueno, compañero. También tienen degustaciones que los transportarán a Venezuela. Arepitas con nata, yuca frita, cachapas, patacones, pequeños, cochino frito y más. Les recomiendo no perderse su happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles. Sangría, margarita, coco loco y piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 y la calle 52 del Doral. También pueden llamar al 786-333-3299 y preguntar por los exquisitos platillos de Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor con sabor a Venezuela. Ahora sí, ya venimos con más de la entrevista. No se muevan de ahí. Duélale a quien me duele. folio de la calle, con más de la escondida. avía no niña, Gracias.